shalom alejem este rafael vamos a ver qué nos dice el revés el revés nos dice la fe implica crecimiento y paciencia la persona con una fe perfecta crecerá y se desarrollará en su devoción al santo bendito sea sin importar lo que deba atravesar vemos que para desarrollar la devoción tenemos que atravesar ciertas cosas todo lo que tiene que ver en el servicio de achem es un proceso de crecimiento y hay que atravesar ciertas pruebas de la noche a la mañana no vamos a ver los resultados que queremos rápido ver nada la apartará de su senda sin importar los obstáculos y las dificultades que pueda encontrar nada se debe apartar de la senda de acercarse no importa lo que nos suceda tenemos que seguir el camino hacia si no podemos rendirnos no te puedes rendir en el servicio de achem no se puede uno rendir todo lo aceptará con paciencia pero aquellos que se dejan abatir por los obstáculos y las dificultades que se le presentan al tratar de servir al santo bendito sea tienen una cierta falta de fe es simple una falta de fe cuando perdemos el control cuando las cosas en el servicio de achem no nos va como quiere como resultado se sienten deprimidos y faltos de entusiasmo no podemos deprimirnos y perder el entusiasmo porque las cosas no nos van como queremos en el servicio de achem tenemos que tener fe achem sí está con nosotros así en sí nos está ayudando si mira cómo era atrás hace un tiempo atrás vas a ver lo mucho que ha cambiado porque la gente no hace el esfuerzo verdadero por acercarse a aquellos que llevan una vida de piedad y justicia pregunta revés porque la gente no hace un esfuerzo verdadero para acercarse a la gente que lleva una vida de piedad y justicia dice revés si tuvieran y realmente tuvieran verdadera fe correrían y hacia ellos lo más rápido posible porque la gente no ahora de la manera apropiada pregunta revés si tuviesen una fe auténtica realmente creería en que el santo bendito sea hasta allí sobre ellos mientras oran y que él escucha cada palabra que surge de sus labios vamos a tener fe fe en nuestras plegarias y que el santo bendito sea está con nosotros 80 con nosotros en cada plegaria que surge de nuestros labios este consejo que no tiene nada de sofisticado es simple directo al grano que revés nos está diciendo vamos a tener fe completa en achem y fe en nuestra plegaria ayer nos ayude nos de fuerza acercarnos a él cada día a saco barú y y y y y y y y y